Hola nuevamente, hoy os traigo cómo pintar gato negro paso a paso sobre piedra. Escogeremos la piedra que sea más bien ovalada. Después pintaremos sobre ella, haremos un esbozo y pintaremos sobre ella con una mezcla de color negro y azul verdadero o true blue. Doy este nombre porque es la marca que utilizo y la marca que utilizo utiliza este nombre. Se llama true blue, azul verdadero. Y vamos pintando todo el cuerpo del gato. Como he hecho los bozos antes, lo que hago es dejar las rayas principales para saber por dónde van. Fijaos, también pintaremos la cara con el mismo tono. Puede variar un poco el tono porque como voy haciendo mezcla, a veces es un poco más azul o un poco más negro, pero eso no os preocupéis. Fijaos que la cabeza está, es la mitad de la piedra. A la hora de pintar gatos se ha de tener mucho en cuenta porque si no queda el gato un poco raro, o la cabeza muy grande o la cabeza muy pequeña. Pero si a vosotros os gusta así, no hay problema. Ahora con un poco de rojo, un poquito de negro y un poquito de blanco, hacemos las orejas. Como la pintura negra azulada está todavía fresca, aprovecho para pintarle la zona más oscura dentro de la oreja. Sigo repasando con el mismo color y voy afinando por dónde están las cosas. Intento dejar el mínimo de rayita posible para que luego no se vea. Ahora con un pincel redondo y la misma pintura que he utilizado, pero un poco más aclarada con blanco, empiezo a pintar pelitos. Esta primera capa de pelitos se pinta como a grosso modo. Ahora con un poquito de negro en la mezcla que he hecho antes del rojo con el rosa, pinto lo que es las zonas oscuras de las orejas. Repaso la oreja para que no se vea, si me he pasado con la pintura rosa, que no se vea. Y después con un poquito más de blanco en la mezcla de negro y azul, delimito las orejas. Pinto un poquito el morrito, la parte de arriba de la naricita y los mofletitos. Bueno, no sé si se llaman así, pero a mí me recuerdan los mofletes. Empiezo a darle luces a las patitas. Estos son los piececitos de adelante. Le doy luz para saber dónde están. Le doy luz a la pata trasera y le doy luz a la cola y la pata trasera. También el pie trasero, vaya. Y empiezo a pintar unos pequeños pelitos. Y ahora con el mismo color, empiezo a pintar lo que son los pelos de la cara. No hace falta que estén muy juntos. Simplemente, más o menos, lo que hago es tapar lo que es la delimitación que me ha quedado para que no se vea. Y repaso toda la cara. Claro que cada gato es un mundo, pero este me lo he inventado un poco y también como al ser una piedra tan pequeña, no se puede hacer muchos, muchos, muchos detalles. Pinto la zona. Sobre todo, tenéis que pintar el pelo hacia dónde va. Ahora, es muy importante que sigáis el modo natural del pelo. Y con el mismo color vamos a hacer como si fueran unos pliegues que tiene el gato. Primero se ensancha la parte de arriba y luego vamos afinando. Y hacemos otro pliegue. Es como si hiciese una arruga. Como están hechos una bola los gatos, de esta manera, lo que hacemos es simular que está hecha una bola. Y como se hace, pues así, haciéndole pliegues. Disculpad la voz, es que estoy un poco afónica. Ya va tomando forma. Vamos haciéndole pliegues. Ahí es donde queráis ponerle pliegues. A veces se ve como muy, como muy desamparado la zona donde tiene pliegues, pues le hacéis unos pliegues. Repaso la cola y la pata, dándole luz con este color. A veces, como se hacen las mezclas a mano, si no doy el mismo tono, tengo que volver a repasarlo. Ahora con un pintel plano y blanco, pintamos los ojos. Lo más redondo posible. Y sobre todo, dejaremos secar los ojos. Mientras los ojos se están secando, iremos a pintar otra zona del cuerpo. Ahora con un poquito de negro, pintamos la naricita. Que hace como una especie de triángulo y baja hacia abajo. Y le pintamos la boca. O repasamos la boca. Con un poco de azul, a la mezcla que teníamos la clara, azul y un poco de negro, que se vea oscuro, para poder hacer las sombras. Seguimos haciendo pelitos, pero en este caso son pelitos de sombra. Vuelvo a coger el mismo color de antes, para acabar de repasar. Siempre se ha de repasar alguna cosa. Seguro. Y ahora, con un color un poquito más claro del que teníamos, o es el mismo color, un poquito, con un poquito de blanco, lo he aclarado un poco. Seguimos dando luz. Ahora hacemos la sombra de debajo del ojo. Es que es un poco complicado, porque voy cambiando de colores, me voy siguiendo una pauta, hago la sombra la sombra del ojo. Y de paso, si vemos que el ojo no ha quedado lo suficientemente redondo, lo repasamos. Ahora, con un poquito de negro y blanco, lo que hago es hacerle la luz de la naricita y los agujeros, que son dos rayitas en diagonal. Ahora, con un poco de siena quemada y amarillo, conseguimos un color, un ocre amarillento, y pintamos los ojos. Normalmente, el gato no deja color blanco en los ojos. Si los queréis humanizar, dejarle blanco y pintarle el iris. Y dejaremos secar. Lo bueno que tiene la pintura acrílica es que se seca muy rápido. Seguimos repasando. Ahora, con un color un poquito más de blanco, repasamos algunas zonas. El pelaje lo que tiene es que se tiene que ir haciendo capas. Y cada capa tiene que ser un color. Y damos un poco más de luz. Se ve un poco raro así con estos ojos. Ahora, con amarillo, pintamos unas medias lunas. Es como haciendo una U. y ahora, con el amarillo que he pintado antes y un poquito de blanco, hacemos una luz por la parte de abajo del ojo. Normalmente es más claro el ojo por la parte. Lo acerco un poco a la cámara a ver si se ve un poco mejor, pero se ve que, en lugar de verlo mejor, se ve más borroso. Y ahora le pintamos lo que es la pupila. Normalmente me gusta pintarle pupilas un poco más redondas, pero como este es un gato negro de como si lleguéramos para estas fechas, hubiese querido hacerle como cara de enfadado. Es como que tiene cara de pocos amigos. Se acaba de levantar. Es como yo. Que cuando me levanto no me puede decir nada. Y te está mirando fijamente. Todavía no hemos acabado con los ojos. Ahora vendrá lo bueno. Ahora lo vamos a personalizar. Mientras dejamos que se seque la pupila porque está en color negro con un poco de blanco y un poquito de negro, empezamos a repasar lo que es la zona del ojo. Es para que resalte un poco más el ojo. Y le pintamos unas rayitas. Pintamos un poco con un poco de negro pintamos la zona de arriba del ojo porque le da la sombra y ahora con un poquito de por siena siena quemada y negro y un poco de agua hacemos la sombra. Es muy importante hacer la sombra de los ojos para que queden realistas. Una vez hoy en un vídeo que decían lo más importante de si estás pintando alguna cosa es que los ojos o sea que haya un detalle en los ojos que se parezca muchísimo. Ahora con un poco de blanco y agua y diluyendo el blanco hacemos los mismos semicírculos que hemos hecho del color amarillo pero un poquito más finos. y con blanco pintamos un medio arco y un puntito cuando se acaba. Pues me dijeron si los ojos los haces realistas y lo más parecido posible si el resto del cuerpo o de la cara no es igual la gente no se fija porque los ojos es lo que más se fija nos fijamos vaya y pintamos unas pequeñas lucecitas puntitos por debajo del ojo para que haga la sensación de que son redondos. Seguimos en la segunda parte ¡Nos la perdáis!